Bueno, muy buenas tardes. Quiero confirmar si me están escuchando. Sí, hijas. Bueno, muy bien. Sean muy bienvenidos a este espacio. Estamos entonces en nuestra tercera parte, en el ciclo de lecciones de estudios bibliotecarios. Hoy con el tema de biblioteca y formación. Darles la bienvenida entonces. Y bueno, creo que para quienes hemos tenido la fortuna, la oportunidad y la voluntad de acercarnos a la biblioteca pública, escolar, universitaria, rural, urbana, popular, tenemos la experiencia de primera mano de ver crecer los procesos que implican la construcción de comunidad bibliotecaria. En esos primeros momentos de acercamiento dentro de una biblioteca, lo primero que hace una bibliotecaria, un bibliotecario, digamos que nuestro primer esfuerzo siempre es acercar la comunidad a la biblioteca, tocar puertas en instituciones, promover palabras y encuentros, crear programaciones, es decir, rutinas, rituales, espacios continuados en el tiempo que le permiten a los habitantes de los municipios, de las veredas, de las zonas urbanas, rurales, donde tenemos la posibilidad de estar, un espacio constante de encuentro, de interacción, pero también de encuentro con su propia soledad y el libro, y de formación colectiva y también de autoformación. En ese sentido, pues traigo las palabras de la española Jazmín Beirac, que es directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura en España, y ella dice, tiene un discurso bastante interesante en torno a la relación de esa construcción de lo político con lo cultural desde los espacios culturales que quiero llevar a la biblioteca. Entonces, ella dice que esta acción cultural, diría acá desde esta perspectiva bibliotecaria, está ligada directamente a la profundización de la democracia, lo está por su capacidad para impulsar la autoorganización y la vertebración del tejido social, porque contribuye a fortalecer los lazos y a densificar las relaciones sociales y porque permite abrir lugares para la enunciación y apropiación del espacio público, de la biblioteca en nuestro caso. Esto significa un proceso formativo, ciudadano, político, que incide en las formas de tomar acción de las comunidades y en las formas de organizarse, y en las formas de construir sociedad, y en las formas también de construirnos en lo que tantas veces nos ha insistido el profesor Didier, y es de estar en el mundo de la vida. Entonces, para terminar esta presentación quisiera compartirles algo que creo que es un poco una herencia también del profe Didier Álvarez, y es el comenzar siempre los espacios compartiéndonos de las lecturas que está realizando en el momento. Recuerdo mucho una de nuestras primeras lecturas en el pregrado hace ya como 20 años, y era el monólogo inicial del Fausto de Goethe. Tenía muchas ganas de compartirlo otra vez para el profe y para todos ustedes, no lo encontré, pero entonces voy a compartir de mis propias lecturas. En este momento estoy leyéndome un libro de la biblioteca de autores quindianos, que es en el departamento que estoy en este momento, y este es un libro de poesía seleccionada de Carmelina Soto Valencia, una mujer quindiana que vivió entre 1916 y 1994. Y este texto, este poema, se llama La Carta. No he muerto, vivo. Vivir es maravilloso. Puede ser hasta inútil, pero es bello. Es ocupar un sitio bajo el sol, un sitio. Y esto del sitio bajo el sol no es poco. Vivir es una pasión, una pasión tremenda. Toda ilusión se pierde, se abate, se diluye. Solo el hambre y la sed de vivir nos acompañan. Llama voraz, sedienta, inútil, única ilusión, única lámpara de nuestra noche irreductible, en el naufragio, solo su latido. En la noche su flama turbadora, su fuerza, su posibilidad definitiva, crucial, única. Vivo. Esta verdad me exalta y me conturba. Es septiembre y yo vivo, mayo para nosotros. Porque vivir no es solamente el hecho de tener un amigo o un hermano, ni haber el pan con nuestro sacrificio. Vivir es un esfuerzo apasionado, arduo juego, brutal ejercicio. Vivir no es solo la palabra vivo, ni el pequeño rencor de cada instante, ni haber el trigo sin preubicaciones, ni sufrir el oprobio con paciencia. Vivir es muy distinto. Es sentir la certeza, la confianza, el ejercicio, la vigencia irrevocable, la fuerza activa de ser, un pacto puro, unísono, inefable. Sentir el aletazo en flamas de nuestra propia sangre vengativa, de nuestro corazón indefenso. Arder, ensuma y dejar que la llama nos consuma. Y resistirlo con valor, con dignidad y con dolor, con sed, con ansia, con ternura, con amor, con denuedo y con miedo. Puede ser todo esto o algo más o algo menos. Puede ser nuestro grito frustrado, repetido, perdido, sin sentido. No importa, solo importa estar vivo, en cada instante, en cada movimiento, acto vital de júbilo y lamento. Posdato, te recuerdo, no has muerto, qué alegría. Sientes el son del tiempo sobre la piel, su mordedura fresca, en la raíz del ser, su sentimiento, su sedimiento, su rasguño inefable. Te recuerdo, te recuerdo. Sufres, trabajas, luchas, te entristeces, te recuerdo. Yo pienso en ti y me pasa por la mente como una nube grande del pensamiento. Nadie puede sentir lo que yo siento. Vives. Esta sola palabra me conforta. Ah, y no olvides que estoy aún sobre la tierra hermosa. Profe, muchísimas gracias. Le doy la palabra. No, pues, Hasblay, de muchísimas gracias. De verdad que muy bello, muy bello ese poema. No conocía a esa poeta. Me parece que ya tenés una deuda conmigo y es enviarme el texto de ese poema. Por supuesto que sí. Que me hizo recordar mucho una parte del libro sagrado del Sohar, que es un libro sagrado del judaísmo, que dice recordad que todos no sois más que antorchas que deben arder para iluminar el mundo. Cada uno de nosotros debe ser eso. Por lo tanto, sí. Vivir es un, usando, tomando las palabras de la poetisa que nos hablabas, vivir es un esfuerzo arduo. Diría yo es un esfuerzo de hacerse, de arder. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los asistentes. Gracias. Hoy estamos cerrando este extenso primer ciclo de conferencia sobre estudios bibliotecarios. Recuerden que habíamos pactado tener tres ciclos. Uno para el año 24, que debió extenderse a este semestre por las razones ya conocidas de mi enfermedad. El segundo, perdón, del año 23. Otro para este año 24, que abordará en un ciclo pequeño de cuatro conferencias las relaciones entre biblioteca y subjetividades. Y si Dios nos presta la vida, en el año 25 estaremos trabajando otro pequeño ciclo sobre bibliotecas y materialidades, que aborda más el problema de lo que significa la biblioteca y su reto de persistencia en lo físico. También desde sus bases documentales. Sí, pues que de antemano agradezco mucho el esfuerzo que han hecho por permanecer en este ciclo. De todas maneras, las conferencias están quedando grabadas en la plataforma Zoom. Están saliendo por el canal de la escuela y se podrán consultar permanentemente ahí, pero que sean útiles para ampliar la comprensión que necesitamos tener de la biblioteca ante los múltiples retos de presente y de futuro que tiene. Y hacernos bibliotecarios con una mayor posibilidad comprensiva y dialogante sobre lo que significa la biblioteca, no solo para nosotros, sino para las comunidades y para la sociedad. Todo eso con un gran foco, que es el foco iberoamericano. Hoy vamos a trabajar, como Javier Blay de Llanos lo advertía, sobre la relación entre biblioteca y formación, pero recuerden que lo estamos haciendo en clave de tempos. Todos estos temas que estamos pasando en este ciclo tienen como sustrato, como base, la reflexión de las relaciones de la biblioteca y el tiempo, lo que nosotros hemos querido llamar acá la biblioteca y el tempus, que ha resultado un reto de reflexión bibliotecológica y, diríamos, filosófica bastante arduo para mí, pero lo he aceptado con cariño y con compromiso con el campo y con la palabra y con el conocimiento. Esta es la agenda de trabajo de hoy. Vamos a movernos por dos temas. La primera parte es la pregunta por la función educativa de la biblioteca como estrategia de afrontamiento del futuro. Ahí nos vamos a indagar un poco, nos vamos a ahondar un poco en lo que significa esa función educativa. ¿Qué diferencias hay? Bueno, ¿qué es realmente una función en términos sociales respecto de la biblioteca? ¿Qué otras funciones cumple la biblioteca? ¿De qué manera podemos diferenciar educación, formación y otros asunticos más que constantemente entran en la pregunta por la relación de la biblioteca y la formación e incluso por la biblioteca y la educación? Y eso en perspectiva de afrontamiento del futuro, que era lo que habíamos propuesto las sesiones anteriores. Y una segunda parte, por las estructuras educativas de la biblioteca. La pregunta es cómo responde de manera estructural, y quiero enfatizar esa categoría, de qué manera estructuralmente la biblioteca ha querido responder. Podríamos decir en su continuum, en el continuum iberoamericano, incluso más colombiano, que es por el que yo medianamente podría responder a la función educativa. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha desplegado? ¿Qué esfuerzos ha propuesto ahí? Es un temario realmente muy pequeño, pero van a ver que está lleno de un montón de preguntas y de posibilidades de tejido, que anhelo que ustedes sigan respondiendo. No solamente quienes tienen formación pedagógica, o la están teniendo ahora en el nivel de posgraduación, o de pregrado, o ya la tienen, porque vienen por una larga experiencia de educación popular, de comunicación popular. Ayudemos a construir ese territorio de preguntas y de respuestas respecto de nuestra biblioteca. Y cuando hablo de nuestra biblioteca, estoy hablando de la biblioteca en Euroamérica, la que llevamos en la piel y en los corazones, y como también lo decía House Lady, esa que construimos haciéndola con la comunidad. Esta primera parte de la función educativa de la biblioteca como estrategia de afrontamiento nos lleva al necesario planteamiento de una hipótesis de trabajo que guíe toda nuestra conversación, que la estructure, que le dé como una columna vertebral. Y es que considerar la formación, y me disculpan por usar esta palabreja que viene del alemán, es una palabra, es una categoría que es muy usada en las reflexiones pedagógicas por el peso que ha tenido la cultura y la filosofía de la educación en la reflexión pedagógica mundial, el BINDUM. A eso nos vamos a referir ahora un poco. Considerar la formación o BINDUM en la biblioteca exige entender la educación como estrategia de su acción institucional. Entonces vinculamos desde ya la educación como un gran campo de estrategias en relación con el despliegue del potencial institucional de la biblioteca en orden del cumplimiento de sus funciones sociales en general. Es decir, lo que estamos afirmando es que la educación constituye un territorio de procesos sociales en los cuales germina una acción institucional de la biblioteca que ha venido a llamarse, digamos, en las últimas décadas con una categoría de función, función educativa al lado de otras funciones como la cultural, la educativa, la política. Vuelvo entonces a hilar. Considerar la formación BINDUM en la biblioteca exige entender la educación como estrategia de su acción institucional en orden del cumplimiento de las funciones sociales que la movilizan, las culturales, las políticas, las económicas y propiamente las educativas. Las funciones conmueven su tempus. Aquí viene una parte de la hipótesis que teje, que hace conexión, articula con todo el sentido de este tercer ciclo y su acercamiento a la relación biblioteca-tiempo. Las funciones conmueven su tempus y a la vez son modeladas por éste. Una relación de mutua afectación. Tempus y funciones. Esa es mi hipótesis y voy a tratar de aportar elementos a su validación, a que sea realmente plausible para nosotros. Para esto necesitamos desvolver. ¿Ven que es un concepto que he usado desde el principio del ciclo? Desvolver como arar la tierra para que se airee, para que se refresque, para que se llene de vida y produzca vida. Eso es lo que necesitamos como agricultores, como cultivadores en este caso, de ideas y de prácticas de transformación desde la biblioteca, como bibliotecarios que somos. Así seamos bibliotecarios teorizando. En mi caso, de pronto, necesitamos desvolver sobre cosas. Constantemente arar, arar, arar. En ese desvolver surge de nuevo la pregunta por las maneras como la biblioteca afronta el futuro, con sus determinaciones, con sus retos y con sus posibilidades, diciendo que esa pregunta está en relación con su poder de enunciación y de acción. Es decir, la biblioteca como es capaz de denunciarse a sí misma a través de sus agentes constructores, de sus comunidades, de sus usuarios, de sus bibliotecarios, de los agentes estatales y sociales que tienen determinaciones sobre ellas y que le abren aperturas, que le hacen aperturas. La pregunta, pues, por las maneras como la biblioteca afronta el futuro, está en relación con su poder de enunciación y de acción. Lo que exige es reflexionar sus dimensiones ética, axiológica, política, pedagógica. Todas estas preguntas son territorios propios de una filosofía de la biblioteca. Cuestión sobre la cual no voy a dejar de insistir. Hasta la última conferencia de los ciclos que quiero ofrecer en los próximos años, siempre estaré insistiendo en la urgencia de una filosofía de la biblioteca, de su estratégica necesidad y lugar dentro de la construcción de los estudios bibliotecarios en perspectiva incluso de los aportes a una bibliotecología renovada, que retome, que vuelva a plantearse la posibilidad de descripción, de interpretación, de sistematización de ideas al respecto de la biblioteca. Hasta allá llegará la necesidad de una filosofía y hasta allá estaré insistiendo yo como bibliotecólogo por la urgencia y la necesidad de una filosofía de la biblioteca. Y esto en esta parte del primer ciclo al preguntarnos por la necesidad de futuro. La necesidad de futuro también lo hemos planteado en las sesiones anteriores. Es una condición de los entes vivos, de los seres. Todo ser de la naturaleza o del mundo humano tiene una necesidad condicional y es que requiere de futuro y exige futuro. Por lo tanto, la pregunta por la necesidad del futuro no es, no puede ser respondida con respuestas ingenuas ante el futuro como considero yo que son las respuestas actuales al futuro, carentes casi todas de una filosofía profunda de lo humano y del mundo y que se satisface muy rápidamente, yo diría muy ingenuamente, poco inteligentemente con respuestas del orden tecnológico. Que esas respuestas pueden ser importantes y valiosas para la misma lógica tecnológica, pero para una pregunta filosófica casi siempre yo quizás en algún momento me propuse hacer un balance de preguntas y respuestas desde la tecnología hacia el futuro y yo no puedo decir otra cosa que son profundamente ingenuas. Casi todas son profundamente ingenuas porque carecen de una filosofía. Yo, al contrario, propongo ver el futuro en esa perspectiva de filosofía de la biblioteca como posibilidad. El futuro como posibilidad es lo que a nosotros nos debe mover como personas principalmente vinculadas al área de las sociales y las humanidades, pero principalmente como bibliotecarios. aún como bibliotecarios a cargo del desarrollo de tecnologías en la biblioteca y yo diría incluso principalmente a esos bibliotecarios. Se les urge una postura filosófica frente al futuro que lo abra como posibilidad, que lo plantee como territorio de posibilidades para lo humano y no que lo agote en respuestas meramente técnicas. no creo que ese sea el camino. Me opongo rotundamente a una consideración de la tecnología en tan poco monta, en tan poca calidad de las respuestas. Ahí me podrán tirar piedra los que se mueven en el dominio de la tecnología, pero creo que tengo argumentos para decirles que sí es necesario que se muevan un poquito más hacia esos territorios. con todo respeto además por sus propias lógicas, pero si quieren ser dialogantes de una filosofía de la biblioteca han de permitir que la tecnología tenga la posibilidad de una reflexión filosófica, porque si no entonces llegamos a lo que se llama una suma absurda, al absurdo, como dirían los latinos. Siempre todo llega al mismo punto. La tecnología es la tecnología y no tiene ninguna discusión. No lo creo. Y precisamente vengo con una mujer hoy, una mujer muy bella, una mujer argentina, yo diría una gran latinoamericana que es Estela Quintar, que ha participado grandemente, yo diría que es la gran animadora del IPECAL, que es el Instituto de Estudios Sociales y de la Educación y de la Cultura, en el que Hugo Semelman desplegó gran parte de su trabajo intelectual y político, desde México. Estela Quintar también compartió la vida con Hugo Semelman y ambos entregaron una entrevista muy bella por allá, como en el 2009, abordando problemas de las subjetividades en América Latina. Y fue una entrevista muy, digo muy bella, porque estaban los dos, los dos dialogaban alrededor de problemas comunes y Estela Quintar sale con con esto que creo que es muy revelador para lo que queremos en este ciclo de conferencias en general y en particular para esta parte de las relaciones entre la biblioteca y el futuro. Decía la profesora Quintar, comillas, hablamos de una epistemología del presente potencial y es muy bella y muy potente esa idea, una epistemología del presente potencial. Lo que Hugo Semelman luego va a ponerle como un moñito y va a hablar de una noceología del presente potencial desbordando los límites de la pregunta por el pensamiento científico, el hacer científico y poniéndola en todas las dimensiones del conocimiento humano. Hablamos de una epistemología del presente potencial, decía la profesora Quintar, de una epistemología de la conciencia histórica y eso también es muy potente, una epistemología de la conciencia histórica, es decir, cómo el tiempo entra en la comprensión de los fenómenos humanos, cómo el tiempo no queda como un accesorio, cómo el tiempo no queda como un reglón sobre el cual se escriben balbuceos, sino que el tiempo se incrusta en lo humano de una manera tal que permite repoetizarlo constantemente en tanto nos vemos como seres del tiempo, como lo proponen algunos filósofos de la antigüedad, seres que deben sacudirse el tiempo, seres que deben sacudirse, decía uno de ellos, el polvo del tiempo y siempre está renovando su alma para que ese polvo no se vuelva costra y que el tiempo sea una plataforma por la cual nuestra alma sepa de la experiencia del mundo y no termine enclaustrada en el mismo tiempo. Entonces, esa idea de conciencia histórica es muy potente en el pensamiento de Estela Quintar y de Hugo Semelman. Con ello, continúa la profesora Quintar, ya de entrada, se está diciendo que es un espacio del conocimiento de permanente tensión, el presente, de permanente dolor, pero también de permanente movimiento y creación. Y esa es otra característica del tiempo presente que nosotros estuvimos considerando desde la primera conferencia de este ciclo, de esta parte de este ciclo, el tiempo como un ámbito de permanente movimiento y creación porque no hay, dice ella, posibilidades de crear si uno no está en la realidad pensando en horizontes de futuro. Entonces, miren la dialéctica tan potente que ella propone sobre las temporalidades que constituyen el tiempo, lo histórico y cómo nos conjuga pasado, tiempo, el tiempo pasado, tiempo futuro, tiempo presente, pero yo quiero destacar sobre todo para esta conferencia la condición que pone ella, que ponen ambos, Estela Quintar y Hugo Semelman, sobre el tiempo como un tiempo de tensiones, como un espacio de conocimiento y miren lo poético como un permanente dolor y eso se liga con esa idea de la angustia en Heidegger, pero no la angustia desmovilizadora que lleva a la derrota, sino la angustia que le produce al hombre una advertencia del dolor de la ignorancia, es decir, cuando el hombre no enfrenta su realidad, cuando no enfrenta su ser y su estar con una perspectiva de apertura, ese dolor lo inmoviliza, pero cuando lo enfrenta es la angustia la que lo moviliza, es una idea filosófica muy ardua, pero muy bella. Me disculpan que me haya desbordado un poco en este comentario, pero es que de verdad recientemente que volví sobre esta conferencia me llenó de muchas emociones, de muchas emociones y quise extraer esta parte de la conferencia, perdón, de la entrevista como preámbulo a nuestro trabajo con el tiempo y la biblioteca. Habíamos propuesto también en este desvolver la necesidad de decirlo, habíamos propuesto que la biblioteca se movía en tres identidades, la biblioteca como organismo, la biblioteca como institución y la biblioteca como organización y que esas tres cosas están plenamente urdidas, están entretejidas en la realidad, en el ser y en el estar de la biblioteca. La biblioteca no es que algunas veces sea un organismo, no es que algunas veces sea organización, no es que algunas veces sea institución o dos de ellas, sino que siempre es las tres cosas, un organismo, una institución, una organización y que ellas constituyen el principio de identidad histórica de la biblioteca. Por lo tanto, su ser en el tiempo está moviéndose y transformándose como organismo, como institución y como organización. Sin embargo, hoy le voy a dar especial énfasis, le voy a dar fuerza a la dimensión de la biblioteca como institución, por lo tanto, a su condición de institución social para podernos preguntar por las funciones en general y en particular por la función educativa y por el dominio de las prácticas que la biblioteca despliega en la educación para ser en el mundo social, para ser junto con el hombre, para ser junto con las comunidades en un horizonte de formación, es decir, de plenitudes de lo humano. Es un poco el hilo que vamos a llevar acá. Y me disculpan mis acostumbrados cuadritos que he pretendido desde el principio hacer con dos objetivos. Aquí me vuelvo como muy maestro, muy de tratar de permitirle al otro seguir el orden de las ideas en una totalidad que sea vivificante y no volver esto una pedacería, sino que vean que lo que estamos proponiendo tiene una globalidad que alberga, que provoca, que dinamita, que permite nuevas articulaciones más allá de las que uno mismo haya siquiera podido ver cuando construyó el mapa. Ese es el poder del pensamiento gráfico. Entonces, partiendo de esa afirmación en el desvolver de que la biblioteca guarda un principio de integridad cuando se le considera en su identidad, es decir, que se abre en tres dimensiones, recupero ello para ubicar acá, lo repito, el asunto de la función educativa de la biblioteca, por lo tanto, de las mediaciones. Ven cómo voy tratando de tejer, de volver a tejer en el manto de ideas que he propuesto durante todo el ciclo y particularmente en esta última parte del ciclo sobre biblioteca y tiempo. Como organismo social, como institución social, como organización, la biblioteca tiene unos elementos que le dan, digamos, fuerza a esas identidades. Por ejemplo, en su condición de organismo social, el elemento filosófico que le otorga fuerza, que le da poder a esa identidad es la articulación vida-relación. Vida-relación. Mientras que en la dimensión de institución social o la identidad de institución social, la articulación que le da fuerza, que le da potencia es la de poder-agencia. y en su identidad como organización, la relación o articulación que le da poder, que le da fuerza es estructura-control. Miren que nosotros, mirando una biblioteca, la vemos atada a la vida, constituyéndose a partir de articulaciones entre personas, entre grupos, entre comunidades, incluso entre sociedades. por ejemplo, la Biblioteca Nacional ejerce el dominio más de relaciones entre sociedades, las sociedades colombianas con las sociedades latinoamericanas, con las sociedades mundiales, por poner algo. Entonces, ahí hay una articulación de potencia, es la vida y la relación, la vida y la manera como los grupos articulan su vida para construir el vínculo social y establecer el entendido social. Como institución social, la biblioteca encarna poder y se vuelve agencia. El poder es un abstractum que se concreta en el ejercicio de la agencia. Tomo ese concepto de agencia, de las tradiciones, de las sociologías más de la década de los 30 y los 40 que ese concepto se reactualiza en toda la perspectiva de las filosofías económicas de propias de Amartya Sem, de Martha Nussbaum, más cercanas a la pregunta por el desarrollo en términos de capacidades. Poder, agencia. Mientras que en la organización vemos más la articulación de estructura-control. Es como la organización, la biblioteca como organización se ve como un entramado de estructuras, de elementos estructurados que se ven entre otras cosas y principalmente con una perspectiva de control muy cibernéticamente, para hablar en términos de sistemas, de la teoría de sistemas, muy cibernéticamente. Es decir, esas estructuras, cómo se conducen, cómo se alimentan, cómo se reproducen, cómo se gerencian. Entonces, surge todo ese dominio. En el tejido de organismo social, institución, organización, en el tejido común que es la identidad de la biblioteca, se empieza a plantear otro nivel, que es el nivel de sus funciones, de sus mediaciones y obviamente de sus estructuras. Y esto nos liga con la conferencia anterior y con la penúltima. La biblioteca puede ser entendida en relación con sus funciones, con sus mediaciones y con sus estructuras. En relación con sus funciones, vamos a entender muy rápidamente y con fines meramente pedagógicos, no lo oculto, incluso más didácticos, enseñar algo, porque en una conferencia también se enseñan cosas, no solamente se ponen en discusión cosas, sino que se enseñan. Y yo no me separo de mi ser maestro, nunca denigraré de eso. Entonces, las funciones aluden a asignaciones, mientras que las mediaciones aluden a interacciones, mientras que las estructuras aluden a órdenes, ahí me disculpan, me faltó el plural, funciones con asignaciones, mediaciones con interacciones, estructuras con órdenes. Recuerden que ninguna de estas cosas está separada, por eso el mapa, todo eso se conjuga. Y lo que hace la teoría es hacer comprensible la complejidad que ofrecen los fenómenos sociales. La teoría tiene esa potencia, es la comprensión y tiene la otra potencia que advertíamos la sesión pasada y es que la potencia, la teoría también es utopía, no solo explicación e interpretación, sino que también es utopía, es decir, anhelos, visualizaciones de cambio. Entonces, las funciones como asignaciones están aludiendo a procesos referidos a necesidad y mandato. Me explico, la biblioteca en tanto asume funciones, asume asignaciones, ¿quién le asigna a la biblioteca cosas? Esencialmente su comunidad, la comunidad a la que le sirve y esa comunidad puede ser doblemente en la dimensión societal y en la dimensión estatal. La comunidad a la que le sirve la biblioteca pública, por ejemplo, que sustentan los organismos territoriales en Colombia, las bibliotecas departamentales, las bibliotecas municipales, las bibliotecas veredales y corregimentales, son bibliotecas que comparten esas asignaciones por parte del Estado, particularmente los gobiernos locales y del Estado central, pero también por parte de sus comunidades. Entonces, en esa asignación se conjugan la matriz societal y la matriz estatal. Esas asignaciones se refieren a procesos, a procesos que la biblioteca debe realizar en el centro de su comunidad, para su comunidad y con su comunidad. Pero esas asignaciones están referidas a dos cosas, a necesidades y a mandatos. Y eso es muy interesante porque yo lo que, no porque yo lo haya propuesto, sino interesantes en la lógica de cómo la teoría social y la teoría política cuando llegan a explicar fenómenos de la biblioteca, lo que hacen es exponenciar nuestras comprensiones de la biblioteca e impulsar nuestras prácticas. Al menos yo anhelo eso. Y es que cuando vemos las funciones en perspectiva de necesidad y de mandato es, primero, que la biblioteca pone en diálogo las funciones que ya le han asignado en relación con las necesidades propias. Es decir, cómo seguir desarrollando la biblioteca y hacerla perdurable que la biblioteca se mantenga como un organismo vivo en sus comunidades y que siga siendo una parte funcional de la comunidad de tal manera que la comunidad cada vez tenga más vida. No sé si es suficientemente claro, pero lo explico con otras palabras sintéticas. La necesidad en términos de la asignación, en términos de la función, alude a cómo la biblioteca ve lo que necesita hacer como nuevo para perdurar. O sea, que la función emerge de la necesidad y también viene del mandato. Es decir, de lo que la comunidad le dice que debe ser, de lo que el Estado le dice lo que debe ser en el caso de las bibliotecas públicas, pero, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas comunitarias o populares, lo que le dice en su comunidad, su comunidad de origen. Entonces, ahí van dos cosas, la necesidad de perdurar y la necesidad de dar respuesta a demandas, a exigencia, a peticiones, a indicaciones, incluso a obligaciones, como hace la ley de bibliotecas públicas en Colombia que le pone deberes a la biblioteca respecto de sus horarios, respecto del mantenimiento de un sistema de información y otras cosas. Esas funciones las vamos a plantear en relación con los cuatro grandes procesos sociales que ven las sociologías modernas. Las sociologías modernas ven cuatro grandes procesos sociales que se entrecruzan, se articulan, se modulan unos a otros que son los procesos culturales, los procesos económicos y los procesos políticos, cada una con sus lógicas de entendimiento simbólico y de poder y las educativas que son las que nos van a interesar a nosotros en esta conferencia. Por su parte, las mediaciones están más en relación con interacciones y sobre eso abundamos la conferencia pasada cuando hablamos relaciones bibliotecas mediación. Esas interacciones están en relación con acciones comunicativas con conciencia de poder y esa conciencia puede ser mucha o poca incluso tendiendo a cero. Dependiendo del grado de conciencia sobre el poder que tengan los agentes que entran en interacciones o en mediaciones esas mediaciones van a ser potenciadoras o reductoras de la realidad. Entonces, el problema de la conciencia de poder entra con lo que Estela Quintar ahora nos decía sobre lo que es la conciencia histórica y la conciencia sobre el presente. Es decir, sobre una epistemología del presente activo, del presente en movimiento. El presente en movimiento esas mediaciones van a tener para nosotros una importancia suprema en la lógica de las ideas en esta conferencia y en general en los estudios bibliotecarios. Vamos a preferir acá las mediaciones educativas y formativas porque como ustedes pueden ver hay mediaciones del orden cultural hay mediaciones incluso del orden económico en las bibliotecas como por ejemplo en Medellín la vinculación que tienen con proyectos productivos de los dispositivos que en los parques de biblioteca se propusieron para generar empresas comunitarias microempresas etcétera etcétera que eso es una cosa sobre la que obviamente en este momento no tenemos tiempo para abordarlas pero sí para mencionarlas vamos a preferir hoy quedarnos en la pregunta por las mediaciones educativas y formativas porque es nuestro tema y eso nos lanza al dominio de la identidad de la biblioteca como organización es decir sobre el problema de sus estructuras y de los principios y los ejercicios de control su dimensión cibernética si repito lo queremos ver en teoría de sistemas esa organización esa estructura control se plasma como un producto de orden es decir de disposiciones dirigidas a concretar funciones y mediaciones es en la estructura bibliotecaria donde se concretan donde se hacen viables o no las funciones y las mediaciones pero eso no significa que la estructura reduce las posibilidades de las funciones y las mediaciones lo que estamos diciendo es que las estructuras permiten concretar esas funciones y esas mediaciones y como dispositivos dirigidos a concretar funciones y mediaciones esas estructuras las vamos a ver en relación con los cuatro grandes elementos sobre los cuales socialmente vive la biblioteca esos cuatro elementos sociales esas cuatro grandes cuestiones sociales que las anunciamos desde la primera conferencia del ciclo son información el complejo saberes conocimientos lenguajes y memoria esas cuatro cosas lanzan a la biblioteca a estructuras la biblioteca conforma estructuras institucionales para poder cumplir con las mediaciones en perspectiva del cumplimiento de funciones educativas por ejemplo con información o estructuras informacionales mediaciones informacionales funciones funciones educativas en relación con la información como es por ejemplo el alfín la alfabetización informacional y mediática respecto de los saberes y los conocimientos por ejemplo todo lo que es el ámbito de la gestión del conocimiento en las bibliotecas en unas más en otras menos más por ejemplo en las bibliotecas universitarias académicas y en las bibliotecas especializadas y en los centros de documentación pero cada vez más también en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas escolares respecto de los lenguajes todo lo que es el dominio PAF algunos lo llaman PAM que son prácticas de promoción animación fomento y mediación de lenguaje en lectura en escritura en oralidad y en visualidad por eso el LEOP que hay ahí lectura escritura oralidad y visualidad y en las prácticas de la memoria en algo que por cierto Hasblady estuvo explorando de una manera muy bella en sus estudios de maestría lo que son las pedagogías de la memoria es decir y miren que en efecto el único dominio contemporáneo que utiliza un concepto del ámbito educativo y pedagógico para referirse a las prácticas de mediaciones educativas informativas en la biblioteca es el dominio de la memoria pedagogía de la memoria porque en las otras entra implícitamente a veces sí a veces no como por ejemplo en alfabetización informacional y mediática es una cosa que me ha llamado la atención buscando en esas notaciones yo veo que la única que se decide sin temor alguno a usar una notación pedagógica es los estudios de la memoria cultural en la biblioteca una curiosidad una curiosidad por algo será que pasa eso quedémonos un momentico más en la pregunta por la biblioteca como institución social pero ahora considerándola desde el carácter político de sus funciones este caballero que hay acá abajo es David Easton David Easton es un personaje que yo recuerdo a veces con gratitud y a veces con ingratitud porque me tocó trabajarlo intensamente en mis estudios de maestría en ciencia política y no es un personaje que escriba ciertamente a veces con la claridad que uno quisiera es muy espeso también él es canadiense bueno era que murió en el 2014 casi se tiró un siglo nació en 1917 casi se tiró un siglo de vida y es un personaje muy importante en las ciencias políticas contemporáneas porque aborda el dominio o el ámbito de la perspectiva de sistemas explicando sistemas políticos o más bien explicando el dominio político va a ser el papá de los estudios de teoría de sistemas sobre los estudios sobre el dominio de los sistemas políticos entonces David Einstein tiene una idea revisando el libro de un análisis sistémico de la vida política que escribió en 1965 y todavía hoy se sigue estudiando con mucha atención él planteaba en ese libro que los sistemas políticos se caracterizan por el hecho de que para describirlos como persistentes es decir perdurables tenemos que atribuirles el cumplimiento exitoso de dos funciones asignar valores para una sociedad y lograr que la mayoría de sus miembros los miembros de esa sociedad acepten estas asignaciones obviamente el estado tiene el poder para hacer una cosa y otra para asignar por la vía de la legalidad y para someter incluso dominar por la vía de las prácticas culturales y lograr legitimidad la relación entre legalidad y legitimidad se plasma ahí yo con todo respeto y muy atrevidamente del profesor Easton diría que él lo dice que eso solamente ocurre para el sistema político cuestión que yo he puesto en duda porque creo que esa característica se extiende también para las instituciones sociales que cumplen como su propio nombre lo dice instituciones una función de reproducción y de mantenimiento del orden social y esa es una función enteramente política podríamos decir que si bien la biblioteca no es parte del sistema político como tal y como se le entiende en la perspectiva por ejemplo habermasiana de sistema que el sistema alude a las instituciones políticas en particular y no a las instituciones sociales yo creo que eso si se puede meter a las instituciones culturales y sociales y educativas como la biblioteca esta característica a nuestro juicio al mío es aplicable a todas las instituciones en tanto reproductoras del orden social incluida la biblioteca y eso nos permite un análisis muy interesante politológico pero también cultural pero también pedagógico de lo que es el dominio de las funciones que la biblioteca a la biblioteca se le han asignado que es una cuestión que en América Latina empieza y emerge más o menos por allá por el tiempo en el que la declaración de Caracas o la reunión de Caracas en el 82 abre la pregunta sobre las relaciones entre la biblioteca pública y la sociedad latinoamericana Álvaro Agudo un sociólogo venezolano muy importante en la década de los 90 en los estudios bibliotecarios para nuestra región entra nuevamente a la pregunta por las funciones sociales de la biblioteca y algunos otros con mucha humildad y mucha dificultad nos le pegamos a eso yo tuve la ocasión hace unos 10 años de hablar con el profesor Álvaro Agudo en Bogotá sobre ese asunto y le hacía ver pues como el valor de las aperturas que él nos permitió digo yo en ese sentido una cosa bella y es que la biblioteca en América Latina se ha construido más allá de los dominios bibliotecológicos y eso prueba una afirmación muy temeraria que yo he hecho y me ha costado muchos líos de que la biblioteca no es pertenencia de la bibliotecología sino que es pertenencia de la sociedad latinoamericana entonces ahí han entrado antropólogos comunicadores sociales tan importantes como ir a ser Paz Urdaneta otro venezolano que le aportó a la teoría de la biblioteca una cosa muy bella en perspectiva de futuros y tendencias y podría hablar de antropólogos de historiadores de lingüistas de sociólogos de pedagogos que le han hablado a la biblioteca bueno pero vuelvo a mis a mis rediles vuelvo a mis vuelvo a mis territorios porque si no me quedo ahí en esa perspectiva de función ya politológicamente problematizada como lo acabamos de hacer con la ayuda del profesor Hilton la función educativa de la biblioteca se abre a la vez en tres perspectivas en el horizonte formativo que comporta o compromete o conlleva en la condición de agencia social que le implica a la biblioteca asignarle funciones sociales y la acción educativa que la biblioteca despliega necesariamente en el cumplimiento de su potencialidad como agencia y del horizonte formativo que se plantea al reflexionar su función educativa si ven ahí que es todo un tejido entonces el horizonte formativo es necesariamente una cuestión que tiene principalmente una perspectiva filosófica ustedes dirán pero es que eso es un problema pedagógico sí pero primero es un problema filosófico porque todo horizonte pedagógico por lo tanto todo horizonte formativo se pregunta primero por qué hombre qué mundo qué sociedad es la que queremos impulsar y qué crítica y qué construcción y qué deconstrucción vamos a hacer sobre ello sea el problema pedagógico pero lo primero es la comprensión de esos tres elementos oíste qué hombre qué mundo qué sociedad qué historia qué lenguaje qué biblioteca eso es un problema filosófico entonces como horizonte formativo la función educativa entraña la idea de la formación como utopía recuerdan lo que trabajamos la clase anterior la sesión anterior perdón se me sale el maestro aquí discúlpenme la formación como utopía es decir la forma la necesidad de teorizar la biblioteca para poder impulsar ideas de ella que le abran futuro de posibilidad es lo que queremos dicho de otra manera es una biblioteca sin teoría es una biblioteca sin utopía porque permanece en un presente mustio muerto que sólo lo alimenta una continuidad de pasados que no la renuevan por lo tanto esa perspectiva de la formación como utopía habla el horizonte formativo de la biblioteca como vector de futuro si ven mientras que cuando nos vamos para la acción educativa es una perspectiva pedagógica lo que se nos abre completamente alineada con la perspectiva filosófica y por eso aquí está eso conectadito es que eso no está separado y la perspectiva de formación que se nos propone ahí es la formación como construcción ya no como utopía únicamente cuando lo consideramos desde la perspectiva del horizonte formativo de la biblioteca sino la formación como construcción es decir la acción educativa es un vector de presente ustedes me dirán por enésima vez profe pero es que la acción educativa no puede separarse del horizonte formativo yo les digo desde luego y por eso es que la tengo conectada es que esta flechita es muy clara eso es bidireccional afecta a uno y otro incluso la podría poner necesariamente y voy a mejorar el gráfico como recursiva es decir que toda acción educativa recurre vuelve al replanteamiento del horizonte formativo y lo voy a hacer porque aquí dialogalmente lo comprendo que me quedó faltando en la gráfica eso entonces ahí hay un error mío de graficación y lo voy a corregir esa acción educativa entonces se abre a la perspectiva pedagógica de la biblioteca por eso por eso la necesidad de tener una formación pedagógica para bibliotecólogos y para bibliotecarios para bibliotecarios y para bibliotecólogos necesitamos tener formación pedagógica no estoy diciendo que todos nos vayamos a hacer una licenciatura en educación pero si necesitamos aborirlos a una formación permanente respecto del hecho educativo por lo tanto de la potencialidad formativa por lo tanto de las necesidades didácticas que hay en una biblioteca miren hasta donde vamos entonces esa formación como construcción constituye el vector de presente de la función educativa de la biblioteca si en el horizonte formativo el vector del futuro nos lanzaba a la necesidad de promover el futuro como posibilidad que ya hemos comentado hasta la saciedad como marco filosófico sociológico antropológico pedagógico de este ciclo de elecciones nos lanza al desplegar el presente como exigencia y esa es una cosa muy linda sobre la cual quiero que es un problema filosófico además pero también pedagógico porque recuerden que todo problema pedagógico encarna un problema todo problema filosófico una dimensión pedagógica es decir como nos formamos en esa comprensión del mundo del hombre o de la vida y es esta la exigencia vuelvo sobre la idea el vector de presente que le pone a la biblioteca considerar su acción educativa verla como un espacio de formación como construcción nos hace preguntar nos hace preguntas por el desplegar el presente como exigencia y que será filosóficamente esa pregunta que hay sobre la exigencia ahí y vamos a diferenciar dos conceptos filosóficos la exigencia y la demanda la exigencia va aliada con la vocación y la demanda con la función que ya es una cosa que estamos trabajando ustedes ven que en mis conferencias el asunto conceptual es muy muy entretejido y yo constantemente estoy haciendo alusiones a cosas anteriores pero ahí me sale el maestro siempre volver sobre los conceptos es necesario para que la comprensión pueda avanzar esa es una exigencia pedagógica miren que estoy usando premeditadamente la idea de exigencia aquí la exigencia en la dimensión filosófica implica atributo de posibilidad y es entendida como esfuerzo de toma de conciencia creo que esta frase de Leibniz de Gottfried Wilhelm Leibniz el gran filósofo del siglo XVII alemán el gran esoterista por cierto por cierto la clara todo lo posible exige existir todo lo posible exige existir entonces la exigencia desde esa perspectiva leibniziana del hombre del mundo del espíritu del hombre que Leibniz es un filósofo muy bello la exigencia se plantea como aquella comprensión y aquel esfuerzo del ser por permitirse ser lo que en potencia es miren que eso es muy bello todo lo posible exige existir y el hombre es es un ámbito de posibilidades que constantemente lo llaman a a a ser en lo que potencialmente es es decir que sus potencialidades realmente existan eso es un atributo por lo tanto la exigencia filosóficamente en este contexto lo vamos a entender como un atributo de posibilidad en la biblioteca la biblioteca está dotada de un atributo cuando la biblioteca se exige cuando la biblioteca lucha por permitir que su potencia sea está desplegando ese atributo de posibilidad por lo tanto le implica desplegar o ejercer o cumplir o movilizar ese esfuerzo de toma de conciencia y esto nos mete una categoría filosófica y sociológica y politológica muy interesante y es la biblioteca como una institución capaz de conciencia capaz de conciencia y esta es una cosa que voy a ponerla enseguida en un diálogo muy problemático con las tendencias contemporáneas reductivistas de la discusión del futuro a las tecnologías y es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial se nos dice que la inteligencia es capaz de conciencia falso la conciencia solamente la aportan los seres no las máquinas si queremos comparar lo humano con una máquina lo humano termina devastado es una trampa es una falsía es un ardid manipulador comparar lo humano con las máquinas como por ejemplo comparar el cerebro con un computador o un computador con el cerebro plantearle el símil la metáfora siquiera al cerebro que funciona como un computador es toda una falsía eso es una manipulación en el orden de lo simbólico con fines políticos y aún económicos desde ciertas corrientes tecnológicas que luchan contra el humanismo un humanismo liberador yo no estoy de acuerdo con eso la conciencia solo la aportan los seres y no los y no los artificios no los artefactos las máquinas no aprenden solo trabajan y el trabajo en estos términos lo vamos a entender como una función mecánica de los entes artefactuales el trabajo es mecánico es repetitivo es trivial es predictivo no es revolucionario en el sentido en que Walter Benjamin propone la historia él lo propone así hay un historicismo es decir es un relato de causas y consecuencias donde no hay ninguna problematización y todo tiene continuidad y él habla de una historia mesiánica es una historia en la que los en la que los sucesos y los hechos advienen surgen emergen y revolucionan es decir rompen el continuum de las cosas entonces la exigencia es eso filosóficamente y se opone pero no destructivamente sino constructivamente con la idea sociológica de función como demanda la demanda implica un esfuerzo de contribución a la conformación de un sistema social como lo propone Niklas Luhmann y es entendida como un atributo de poder es decir la demanda es un atributo de poder que tiene la biblioteca es un atributo de poder sobre ella y desde ella la función se le pone a la biblioteca pero la biblioteca también se puede hacer asignaciones en tanto proyecto propio me parece que esta día Niklas Luhmann citando a Durkheim resulta escalecedor para eso Durkheim dice Niklas Luhmann entiende la función como el propósito objetivo de una institución social la función como el propósito objetivo de una institución social es decir el conjunto de las demandas que sobre ella se hacen el conjunto de asignaciones que tiene y esas asignaciones lo repito se originan en la necesidad que la biblioteca tiene de perdurar que esas asignaciones se las puede hacer ella misma y principalmente por lo que la sociedad le dice que debe hacer lo que se espera que haga lo que anhela que haga por la misma comunidad y con la comunidad vuelvo entonces en esa perspectiva la acción educativa como vector del presente despliega el presente como exigencia mientras que el horizonte formativo en tanto vector de futuro busca apropiarse el derecho a futuro que tiene la biblioteca y que tiene la comunidad es decir ocuparse de lo que está más allá de lo determinado de lo que reside en lo posible y en lo necesario esa es una visión de posibilidad de futuro esa es una visión del futuro como posibilidad o como lo llamase Hugo Semelman el futuro potencial o el futuro como potencia o el futuro como potencialidad él usa ese montón de expresiones para referirse a esa plasticidad del futuro como utopía apropiarse el derecho a futuro es lo que la biblioteca propone esencialmente como base filosófica de su relación con el futuro apropiarse el derecho a futuro que hace una biblioteca en una comunidad sino alentar posibilidades de futuro para sus comunidades y defender junto con ellas el derecho que tienen al futuro es decir dos puntos ocuparse de lo que está más allá de lo determinado es decir de lo que les han dicho esas comunidades que son y no pueden ser de los marcos comprensivos en los que las limitan de lo que reside en lo posible y en lo necesario entonces entra ese juego tan bello entre lo posible y lo necesario como parte constitutiva de la filosofía del horizonte deformativo bueno ¿qué necesito yo como biblioteca hacer en el dominio de la formación de mis comunidades perdón de las personas por mi acción educativa y que es posible ahí mientras que la acción educativa viéndola como vector de presente la entenderíamos como relato de una identidad el relato de una vida que tiene lugar en el presente esa es la acción educativa la acción educativa entendida como la acción de agentes la acción del educador y el que está siendo educado y quien no se educa mutuamente siendo maestro y siendo estudiante o siendo bibliotecario y siendo usuario no se educan todos entender la educación la acción educativa como relato de una identidad como relato de una vida significa que esa acción educativa es narrativa es auto narrativa es narrativa colectivamente y que esa acción educativa tiene lugar en el presente no puede hacerse sino en el presente uno no puede desplegar la acción educativa sobre el pasado o sobre el futuro la ejerce en ese eterno presente que otorga la perspectiva de 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 la ION recuerden de la ION que veíamos esta cosa entonces se conjuga en una que está en la mitad y es la agencia la condición el poder de agencia que tiene la biblioteca cuando se enfrenta a la consideración de su función educativa y eso constituye una perspectiva política de la función educativa de la biblioteca podríamos decir una concreción mucho más visible de la dimensión política que tiene la pregunta por las funciones de la biblioteca y en particular por las funciones por la función educativa de la biblioteca esa perspectiva política se abre como formación como ejercicio de poder formación como ejercicio de poder y eso implica la comprensión del poder que se tiene en sí mismo el poder que se tiene junto con otros y el poder político que es el poder colectivo es decir nos abrimos nuevamente a la pregunta por el poder en lo íntimo en lo próximo y en lo público y yo traigo acá una idea muy bella del profesor Francisco Vergara que es un profesor filósofo javeriano de la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia una universidad muy importante en la construcción de la filosofía en América Latina dice el profesor Vergara se es hombre en el ejercicio adecuado de la naturaleza humana y eso puede hacerse si el hombre posee paideia es una expresión griega yo creo que conocida por todos la paideia consiste en la acción que el hombre realiza para apropiarse su naturaleza y ahí hay una cosa absolutamente inquietante en esa afirmación la paideia consiste en la acción que el hombre realiza para apropiarse su naturaleza ese apropiarse su naturaleza implica la aceptación de una potencialidad en el hombre y esa potencialidad es construida o existe también en el tiempo y yo diría ante todo en el tiempo considerar esto nos aclara filosóficamente una cuestión que creo que nos va quedando como bastante movida en esta parte final del ciclo y es que la reflexión sobre el tiempo que es una es una reflexión filosófica muy importante creo que no se ha hecho en la biblioteca la acción que el hombre realiza para apropiarse su naturaleza es decir su potencialidad su ser y eso es muy socrático y eso es muy budista y eso es muy hinduista es decir que esto pone en discusión las visiones culturalistas contemporáneas que dicen que el hombre solo es producto de su propia construcción que el hombre es producto enteramente de la cultura que por cierto está en la base de muchos de los feminismos y muchos de las luchas culturales hoy la pregunta que yo le hago a esas corrientes es que hacemos entonces con ese pensamiento griego clásico lo desechamos es inútil es una falsía es una manipulación es algo que constriñe el espíritu del hombre al contrario creo que lo potencia porque nos advierte que el hombre no solo es cultura ni solo es biología hay algo más en el hombre y es su naturaleza seídica como lo llaman algunos la naturaleza de su ser esa pregunta griega emerge de la paideia emerge en una cultura que enteramente estaba vinculando el mundo con la pregunta por lo espiritual es que no se nos puede olvidar eso yo ya lo había dicho leer los clásicos griegos leer los clásicos filósofos de la antigüedad solo como intelectuales aparte de absurdo y de irrespetuoso es inútil porque ellos vivían en culturas profundamente espirituales ellos ante todo eran maestros espirituales primero que filósofos como las visiones de retrovisor que se empiezan a hacer desde las filosofías modernas a la recuperación del espíritu clásico los quieren ver como intelectuales como meros pensadores que es como los llaman no ellos no eran eso entonces la pregunta por la paideia es una pregunta que nos lanza a la pregunta por el ser y miren que en este ciclo de lecciones no hemos abandonado ni una sola vez la pregunta por el ser de la biblioteca el ser de la biblioteca como producto del ser de las comunidades en las cuales emerge y el ser de las comunidades como producto del ser de las personas que se entreteje para hacer un tejido próximo y público la biblioteca es eso la biblioteca es respuesta es consecuencia es expresión del ser de las comunidades que la producen que la alientan que la construyen ahí hay un asunto y por eso puse en blanco y resaltado esa idea porque quería meterle candela a eso la función educativa la biblioteca entonces tiene tres características es modeladora de su ser social es motor de su perduración y expresión de su poder transformador transformador de sí mismo y transformador de la vida social está determinada por las realidades institucionales y particulares de cada tipo de biblioteca y ahí hay un asunto muy interesante que lo vamos a ver enseguida es que las realidades institucionales le ponen a la biblioteca sus funciones pero también hay condiciones particulares de cada tipo de biblioteca que las movilizan hacia ciertas funciones preferentemente que otras y lo vamos a ver ahora en general podemos afirmar que la función educativa es modeladora del abstractum el continuum y el projectum y el tempus de la biblioteca es decir que la función la función en general las funciones en general y en particular la función educativa modelan el abstractum su idea modelan el continuo su trasllegar y proceso modelan su proyecto su disposición al futuro y al tiempo es decir su dimensión constructiva a través del esfuerzo de ser en pasado presente y futuro el presente entendido como compromiso y posibilidad me parece que es importante volver sobre ello plantea tensiones entre tempus y acción educativa en la biblioteca aquí voy a echar mano de dos filósofos de la escuela barcelonesa esa escuela ha sido muy importante muy muy importante para la filosofía mundial en particular iberoamericana y todavía más específicamente para la filosofía de la educación para la filosofía de la pedagogía incluso filósofos filósofos como Fernando Bárcena Joan Carlos Melik Antonio y otros incluso que hemos propuesto por acá nos permiten entrar en estas discusiones tan interesantes el presente como expresión de ese tempus de ese tempus de la biblioteca y en general podría decir que el presente es el tiempo más problemático de todos o sea de todas las esferas del tempus el presente es el más problemático tanto filosóficamente como sociológicamente como matemáticamente como físicamente o sea el tiempo presente esa esfera del tempus que es el ahora es el más retador el presente entendido como compromiso y posibilidad entonces miren que ya estamos haciendo una apuesta desde la biblioteca respecto al presente compromiso y posibilidad tensiones entre tempus y acción educativa en la biblioteca tres afirmaciones la acción educativa tiene lugar en el presente ya lo habíamos dicho lo estamos recordando considerando el futuro como posibilidad no como determinación o sea que toda acción educativa de la biblioteca que vive en el presente mira el futuro pero lo mira no como determinación sino como posibilidad y eso marca la diferencia entre los proyectum bibliotecarios exitosos y no exitosos segunda la acción educativa tiene el poder de hacer saltar el continuum de la biblioteca y esa expresión de hacer saltar el continuum es de Fernando perdón de de Antonio de Melik y de Bárcena de Fernando Bárcena y de Antonio de de Juan Carlos Melik en este libro muy bello que yo recomiendo su lectura a todo dar que se llama la acción educativa como acontecimiento ético uno cree que es de pedagogía y si es de pedagogía pero no solo es de pedagogía sino que es un abordaje filosófico bellísimo sobre el hecho educativo la acción educativa tiene el poder de hacer saltar el continuum de la biblioteca es decir que tiene la capacidad de renovarlo en esa perspectiva histórica que planteaba yo ahora muy desde Benjamin y es la historia mesiánica la historia de la irrupción de la emergencia de los hechos de la emergencia de la novedad por eso es que este par de magos dicen la acción bibliotecaria pues digo yo ellos dicen eso yo se lo aplico la acción bibliotecaria en este sentido se vuelve revolucionaria radical novedad lo entrecomillado es de ellos la acción bibliotecaria en este sentido de una vivencia plena del presente de un situarse pleno y crítico en el presente se vuelve revolucionaria radical novedad y la tercera cuestión es el tiempo es lo que convierte la acción de la biblioteca en acción ética miren que cosa ahí tan revolcadorcita y tomo la idea de Bárcenas de Bárcenas y de Mellick para entender qué es acción ética el tiempo es lo que convierte la acción de la biblioteca en acción ética entendemos la ética como un acontecimiento como un punto de ruptura como una extensión como una facultad de innovación y de comienzo radical es decir no solamente como un decir como un enunciar sino la ética como acción la ética como un acontecimiento como un punto de ruptura como una extensión como una facultad de innovación y de comienzo radical la acción ética se opone a la fabricación esto es al discurso construido a la historia diseñada me disculpa nadie hay un error al futuro como determinación eso tiene que ver entonces miren la profundidad que tiene el análisis la reflexión del tiempo presente en la biblioteca que es una discusión enteramente filosófica pero que tiene consecuencias éticas y políticas me dirán profe pero es que usted se mete con estas cosas pero es que yo les prometí desde el principio que este ciclo de lecciones iba a estar principalmente dedicada a apoyar a impulsar una filosofía de la biblioteca y eso es lo que me he propuesto punto B en lo que me resto las estructuras educativas de la biblioteca creo que por este lado puedo avanzar un poco más rápido porque todo ese montón de conceptos filosóficos me detienen me detienen me detienen listo vamos a diferenciar sin embargo tres cosas para poder entender las estructuras educativas de la biblioteca entre educación entre educabilidad y entre formación y lo vamos a hacer un poco pegándonos a la tradición a la tradición pedagógica alemana que es muy fuerte en el pensamiento pedagógico mundial y por eso las palabrejas en alemán que se las van a encontrar así el Herziahorn el Bild Samskite y el Bildung la educación la entendemos como proceso de interacción entre sujetos grupos comunidades con unos ideales de formación miren con ideales de formación entonces ya diferenciamos educación de formación la educación es el proceso social conducente a construir o a lograr ciertos ideales de formación en el hombre en las comunidades en la sociedad la formación es el decantado la educación es el proceso social la formación es el decantado en los sujetos la educabilidad es la condición o la potencialidad que permite ser educado también la llaman formabilidad algunos autores como Vergara como bueno como otros más y la formación el Bildun que así se lo van a encontrar con mucha frecuencia el Bildun se refiere más según los profesores profesor cubano Álvarez y la profesora colombiana González Carlos Álvarez y la profesora Elvia María González lo proponen como esfuerzo de construirse para sí una imagen mediadora del mundo es una idea muy bella muy potente muy de la escuela alemana pero muy reveladora de todo lo que nosotros hemos trabajado en esta última parte del ciclo en la perspectiva de la mediación miren la mediación como empieza a iluminar el acervo bibliotecario y el diseño bibliotecario y la idea bibliotecario la formación como esfuerzo de construirse para sí una imagen mediadora del mundo entonces la formación es un esfuerzo propio por eso se dice que aun cuando compartamos ámbitos educativos comunes espacios de aula o por ejemplo este espacio del ciclo de lecciones la formación que cada uno de nosotros obtenga de ese espacio común va a ser diferenciada porque el esfuerzo y las condiciones particulares de inicio son distintas es un esfuerzo por lo tanto una vocación una propensión y un hacer es decir una acción de construirse para así una imagen mediadora del mundo y que será lo que media esa imagen lo que soy yo en mi intimidad mi ser y el mundo entonces en esta en esta idea en esta idea de educación hay una cuestión muy problemática que yo pongo que yo pongo en discusión y me parece muy luminosa esa idea pero yo pongo una discusión muy fuerte y es que pedagógicamente formación desde esta perspectiva alemana de construirse para así una imagen mediadora del mundo termina en la conformación de la personalidad pero olvida los dominios del ser y no es lo mismo el ser que la personalidad la personalidad es circunstancial y pertenece al tiempo el ser no está en el tiempo si bien es dialogante y afectado por el tiempo el ser no está en el tiempo el ser vive en el vector del tiempo se desplaza en el vector del tiempo pero no es tiempo en el sentido pues en que lo comprendo yo que por cierto es muy socráticamente como lo entiendo es el esfuerzo de construirse para así una imagen mediadora del mundo termina en la conformación de la personalidad cuestión que se vuelve muy problemática porque las personalidades con su carácter histórico determinan alineaciones del hombre con el tiempo y hay algunos filósofos creo que de una manera muy razonable y muy luminosa nos dicen hay que resistir a los tiempos hay que resistir a los tiempos resistir a los tiempos el tiempo significa no sumarse ni sumirse ni ahogarse en lo que los tiempos dicen que debería ser lo humano porque lo humano es más que tiempo entonces ahí hay un problemita esa imagen mediadora esa personalidad que es lo que media en que entra en relación entra en relación en un diálogo con el mundo con los otros lo mediato el mundo y los otros lo inmediato yo mi personalidad mi mundo interior es una cosa bastante problemática eso la educabilidad se entiende como una condición pues de potencialidad lo que nos lleva como seres humanos a tener esa potencialidad de ser educados por lo tanto todos tenemos la potencialidad de formarnos hay una hipótesis en esto en su calidad de infraestructura social la biblioteca concreta su relación con la socialización y la formación de los sujetos realizándose como ambiente educativo y como ambiente educativo quiero irme adelante con el tema ahora y quiero tomar la voz de una de nuestras compañeras posiblemente esté presente la profesora Giselle Giraldo quien trabajó en su momento junto con su compañerita de maestría en educación en el CINDEC en Medellín el problema de la biblioteca como ambiente educativo es un material que a todas luces también recomiendo leer y yo pues he tenido la ocasión de hablar con Giselle hay que seguir desarrollando esa perspectiva de la biblioteca como ambiente educativo en ese momento trabajaron para la promoción de la ciudadanía infantil pero quiero traer algunas cosas de ahí primero una cita que me parece que es reveladora de lo que quiero hacer la biblioteca como ambiente educativo está refiriéndose al conjunto de condiciones circunstancias físicas sociales económicas biológicas culturales psicológicas entre otras que permiten y favorecen o dificultan y entorpecen que los seres humanos aprenden aprendan y enseñen es decir que construyan e intercambian conocimientos y experiencias y yo le pongo en la biblioteca en este caso la biblioteca es un ambiente educativo y nuestras compañeritas en su trabajo de maestría lo describieron de una manera muy lúcida un ambiente educativo es decir la biblioteca como ambiente educativo se le ve como conjunto de un conjunto de condiciones y incluso de materialidades físicas sociales económicas biológicas culturales psicológicas entre otras que permiten y favorecen o dificultan o entorpecen que los seres humanos aprendan y enseñan es decir que construyan e intercambien conocimientos y experiencias eso tiene dos consecuencias que la biblioteca es un ambiente educativo por tanto como ambiente educativo por tanto debe esclarecer sus lugares y responsabilidades en este proceso social general que es la educación y segundo en su calidad de infraestructura social la biblioteca concreta su relación con la socialización y la formación de los sujetos realizándose como ambiente educativo entonces miren miren ahí pues y agradecerle mucho a mis queridas compañeritas ahí que hicieron eso volvamos acá en su calidad de infraestructura social la biblioteca como ambiente educativo se mueve como en una relación muy interesante es infraestructura social pero a la vez es ambiente educativo recuerdan que en una de las conferencias del ciclo hablamos de la biblioteca como infraestructura social como aquello que se dispone para que las comunidades puedan construir la vida colectiva y resolver sus proximidades y sus prácticas públicas la biblioteca es infraestructura social y en particular es ambiente educativo por lo tanto es agencia social es decir una institución con capacidad y con poder de transformación de transformación de las realidades tanto personales próximas y públicas y otra hipótesis que va aquí de la mano es la condición de ambiente educativo que tiene la biblioteca se realizan dos dimensiones en el apoyo de la educación formal no formal e informal en Colombia se diferencia según la ley de educación eso y no voy a entrar pues como a detalles a eso la educación formal más escolar la educación no formal la que ofrecen instituciones la educación informal la que ofreciéndose no entrega titulaciones ni certificaciones y el apoyo a la autodidaxis son dos dimensiones de las que concretan la condición de ambiente educativo de la biblioteca aportando pues al desarrollo teórico que hicieron Giselle y su compañerita apoyo a la educación formal no formal e informal y apoyo a la autodidaxis la biblioteca ha tenido una tradición autodidáctica muy grande muy grande la biblioteca pública la biblioteca comunitaria la biblioteca popular toda la biblioteca en general con B mayúscula ha tenido un vínculo muy profundo en ese proceso social educativo con la autodidaxis sin embargo hay bibliotecas hay tipologías bibliotecarias que tienen una relación que enseguida vamos a llamar una relación más funcional que otras como la biblioteca escolar como la biblioteca universitaria como la biblioteca académica en general precisamente eso precisamente este asuntico la formación en la biblioteca tiene dos grandes orientaciones una orientación misional vocacional y una orientación misional estratégica es decir que para que mientras para la biblioteca escolar y para la biblioteca universitaria por ejemplo la relación con la función educativa y con las tareas educativas es decir con la acción educativa es más misional y vocacional está puesta en su misión y hace parte de su vocación para la biblioteca pública esa orientación es más estratégica porque la biblioteca pública no siempre ha estado comprometida de una manera plena con la educación como un proceso suyo como un proceso social que le incumbe estas bibliotecas tienen evidentes orientaciones diferenciadas hacia la educación y la formación me refiero al escolar a la universitaria de la pública la pregunta que sigue es ¿qué análisis podemos hacer de la biblioteca nacional? ¿qué de la biblioteca especializada? por ejemplo aquí pongo y no me va a caer en esto porque aquí me caería media hora el resultado es parte de un análisis que estuve haciendo para otra situación de discusión en la que estuve sobre la biblioteca pública y cómo en los manifiestos UNESCO en las versiones del manifiesto UNESCO perdón del 49 del 72 del 94 aquí me equivoqué y lo corrijo y del 2022 aparece la educación en relación con su perspectiva misional estratégica en el 49 la educación estaba en el centro incluso tenía una orientación política evidente se pedía que la biblioteca estuviera dirigida a ser instrumento de educación popular miren eso mientras que en el manifiesto del 72 empieza a decrecer ese compromiso político con la educación y simplemente hacen menciones por ejemplo en ayudar al estudiante y ya en la del 94 en la versión del 94 se vuelve sobre la educación pero principalmente en perspectiva escolar y apoyando procesos de alfabetización ahí hay un lío y aquí llega el manifiesto del 2022 a una cierta neutralidad en la en la declaración de la vocación educativa y de la función educativa de la biblioteca y aquí me permito leer esas dos cosas porque si tengo tiempo garantizar que los derechos a la educación y la participación en las sociedades del conocimiento y en la vida cultural de la comunidad sean accesibles para la mayor cantidad de personas posible pero simplemente garantizar pero pero qué significa garantizar la biblioteca es garante de derechos pero de qué manera ofrecer un espacio accesible al público para la producción de conocimiento el intercambio de información y cultura y la promoción de la participación ciudadana no habla más de la educación entonces miren yo diría el abandono sistemático y una postura política sobre la función educativa de la biblioteca en los manifiestos UNESCO es una tibieza que da frío como dicen los españoles es una tibieza una tibieza que da frío y es una tibieza preocupante por lo demás porque lanzan la biblioteca a dominios esencialmente de otro tipo de relaciones sociales en el que el problema formativo se deja a merced de otras estrategias que no pasan necesariamente por las de la biblioteca ahora sí qué estructuras educativas se proponen en la biblioteca ya lo habíamos anunciado estas estructuras educativas de la biblioteca están en relación con obviamente el orden disposiciones dirigidas a concretar funciones y mediaciones en la biblioteca recuerden que las estructuras en la biblioteca están en relación con las funciones y con las mediaciones y lo que hacen es concretar la posibilidad de que esas funciones se cumplan y las mediaciones se realicen esas estructuras educativas en la biblioteca están en relación lo habíamos propuesto con la información con sistemas saberes-conocimiento con lenguajes con memoria y lo habíamos también propuesto alfabetización informacional y mediática gestión del conocimiento promoción animación y fomento de la lectura de la escritura de la realidad de la visualidad pedagogía de la memoria bueno estoy simplemente repitiendo ahí para entrar a otra cosa que sí me interesa más a poner algunos ejemplos de cosas un poco locas eso también me ha contado me ha costado que me den garrotillo por ahí me den duro y es que creo yo que la biblioteca como una de las estrategias más no la única como una de las estrategias para poder afrontar su función educativa a plenitud debería desarrollar un proyecto educativo bibliotecario debería desarrollar un proyecto educativo bibliotecario que dinamice las potencialidades educativas de la biblioteca es decir que las haga visibles reflexionadas articuladas puestas en perspectiva de acción educativa por lo tanto constructoras de futuro o abiertas al futuro como posibilidad miren miren el asunto hasta donde va ese proyecto bibliotecario lo veo yo pues como una estrategia pertinente oportuna y viable para que la biblioteca despliegue sus potencialidades educativas en dirigidas a constituir su propio proyecto educativo bibliotecario pues concentradas en eso qué propósitos tendría un PET orientar estratégicamente las apuestas y las decisiones que cada biblioteca por eso la pongo en minúscula en el marco de la red o el sistema al que pertenece debe tomar respecto de su acción educativa en las esferas de la información el conocimiento y los saberes el lenguaje y la memoria todo ello de manera contextualizada y reflexionada de acuerdo con las condiciones de las comunidades a las que sirve no es una definición pues que le digan que me tuve que matar 10 días pues para construyéndola para construirla obviamente se deriva de todo lo que hemos dicho en esa medida aquí se me trastocaron los asunticos podemos volver a un ejercicio que habíamos abandonado un poco con esto termino y es que necesitamos plantearle una plataforma de acción social a la biblioteca social significa cultural educativa política y aún económica y habíamos propuesto una serie de cosas que se iban emergiendo de las conferencias esa plataforma debe tener en cuenta necesidades como las siguientes como focos de futuro como futuro de posibilidades y es mediar en las esferas de la vida promover exégesis de la información en conocimiento lenguaje y memoria promover humanización crítica promover vínculos sociales justos promover afirmación de la voz y la historia empoderamiento inclusión cohesión solidaridad y diversidad promover críticamente los derechos y apoyar la formación de sus comunidades usuarias aquí la tenemos pues como propuesta de pautas de futuro para la biblioteca termino diciendo esto recordándolo nos enfrentamos a este tema en el 2023 que nos tocó terminar en el 2024 pero en el segundo semestre voy a abordar tres, cuatro conferencias sobre biblioteca y subjetividades y en el 2025 tres, cuatro conferencias sobre biblioteca y materialidades espero que que podamos seguirnos viendo y encontrando en este espacio si no nos encontramos pues siempre van a encontrar las conferencias disponibles en YouTube espero que la vida me dé para escribirlas sobre eso pues voy suave porque no es propiamente mi horizonte tener publicaciones eso no salió de mi vida hace mucho tiempo pero por peticiones y por recomendaciones que me han hecho pues he seguido un poco en mi radicalismo con eso voy a escribirlo y veremos qué destino coge qué camino coge pero por ahora quedan las grabaciones queda el diálogo abierto cuando consideren que me requieran se les sea preciso para o sea necesario para algo en sus elaboraciones bibliotecarias siempre pueden contar conmigo termino pues este primer ciclo agradeciéndoles nuevamente toda su atención y su aguante su fortaleza y su persistencia y quedamos ya por aquí con la profesora Natalia Quintero que nos ayudará a modular lo que en el chat se haya dicho espero como siempre les digo no haber sido muy espeso hoy muchas gracias Didier bueno como siempre Didier nos deja ahí unas tareas de 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 volver sobre lo dicho sobre sobre ideas muy 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 movilizadoras muy potentes y bueno pues mientras el público se se anima a hacer algunas preguntitas yo quisiera Didier preguntarte pues a media que iba escuchándote pensaba en el asunto de de como qué qué importancia o qué papel juegan los imaginarios que tiene la biblioteca esas representaciones sociales que se ha construido sobre la biblioteca en en sus funciones en sus mediaciones y y obviamente pues en sus en su estructura que la que lo favorece y en qué cosas no no las favorece pues Natalia es una pregunta me parece que atraviesa todo el ciclo de elecciones y ciertamente le deberíamos dedicar algún algún esfuerzo en en los ciclos venideros sobre todo en lo que tiene que ver con las subjetividades porque al fin y al cabo somos los sujetos los que construimos las representaciones y esas representaciones son autorreferentes es decir se nos devuelven a nosotros y nos ponen a vivir ciertas vidas unas y otras no unas muy potentes y otras muy impotentes unas cerradas y otras abiertas lo mismo le pasa a la biblioteca porque la biblioteca concreta subjetividades la biblioteca yo tengo la certeza de que la biblioteca condensa la subjetividad de las comunidades que la usa es una afirmación un poco atrevida y el territorio de las representaciones y de los imaginarios que es un territorio de la antropología y la sociología muy potente en la segunda mitad del siglo XX en lo que va se vuelve como casi un temario por abordar en relación con la biblioteca ahora en específico respecto de tu pregunta yo diría que esos imaginarios de representaciones movilizan la mayor de las veces implícitamente las funciones las estructuras y por lo tanto la agencia de las bibliotecas y yo diría que en mucho este ciclo de elecciones sin haberlo advertido de manera consciente se dirige a poner en discusión eso es decir cuál es el conjunto de representaciones de imaginarios que nosotros tenemos en Iberoamérica y particularmente en cada uno de nuestros países de manera diferenciada pero de manera concurrente y articuladora sobre lo que la biblioteca puede y no puede es y no es debería ser y no debería ser los imaginarios y las representaciones viven y se producen se consumen y se destruyen en el tiempo entonces nuevamente yo vuelvo a advertir como uno trabajando filosóficamente el tiempo advierte que cuando uno no aborda el tiempo como un factor constructivo de los hechos sociales uno está perdido uno está perdido en esa está perdido en ese análisis vos que trabajas en particular en estudios de territorio por ejemplo sabes muy bien que es imposible ver esos territorios por fuera de los vectores que le ha puesto el tiempo que los territorios muestran las marcas del tiempo que son a la vez pasado que son a la vez futuro que son a la vez acción del hombre sobre esos territorios en el hoy entonces lo mismo le pasa a la biblioteca la biblioteca que descuida el estudio del conjunto de representaciones que la han movido por lo tanto funciona sin darse cuenta porque funciona genera estructuras sin entender esas estructuras como dialogan con los cambios en el tiempo y me parece que la gran crítica que le podemos hacer la biblioteca contemporánea y es que la biblioteca construye sus tecnologías a partir de representaciones de futuro que no reflexiona sino que simplemente asimila así como los Borg para poner pues alguna mención de ciencia ficción los Borg en la serie de Star Trek que lo que van es asimilando civilizaciones y las van integrando las van integrando hasta que se vuelve una cosa monstruosa capaz de mucho pero de todo y menos de vida de vida auténtica entonces cuando la biblioteca no reflexiona su hacer en el tiempo termina por empeñar los futuros a imaginarios y representaciones que las cercenan las reducen a tiempo continuado a lo que llamaban a lo que llamaban Barzina y Melik historia diseñada historia diseñada es una historia que ya ha sido diseñada aún sin ser futuro es una historia que dice cómo serán las cosas y cómo no podrán ser las cosas entonces cuáles son los imaginarios que tienen nuestras comunidades sobre las bibliotecas y cuáles son las representaciones con las que llegan a construir su ser comunidad es una pregunta que me parece que no metodológicamente debemos abordar mucho y remover la concepción del bibliotecario con eso y la conciencia del bibliotecario con eso hay una postura que me parece a mí radical que dice que la biblioteca es el bibliotecario yo en parte acepto eso pero en otra parte no porque yo lo que digo es que la bibliotecaria es la biblioteca es el bibliotecario junto con su comunidad que es distinto pero la biblioteca no es el bibliotecario por lo tanto cuáles representaciones porta el bibliotecario y cuáles representaciones porta la comunidad pero articuladamente no uno por un lado ni el otro por el otro y cuál es el diálogo en perspectiva de mediación es decir de juegos de lenguaje y poder que se da entre las representaciones que tiene el bibliotecario de la biblioteca y las que tiene la comunidad Hayblade lo dijo al principio todo el esfuerzo de un buen bibliotecario es lograr incrustar la biblioteca en la comunidad y hacer la comunidad miren que ella habló de comunidad bibliotecaria yo no hablo de biblioteca pero la pregunta es ¿podrá un bibliotecario que no es capaz de entender las lógicas de construcción de la biblioteca en el tiempo que le resultan reactivas esas discusiones sobre el tempus de la biblioteca ¿podrá entenderla? ¿podrá entender un bibliotecario que está confundido en la comprensión de esos tres dominios de construcción de futuro que le planteamos a la biblioteca los procesos de organización de la información del conocimiento de los datos de las mediaciones y de la formación sin entender eso en una clave política dinamizada problematizada ¿podrá construir una relación adecuada con las comunidades para ser una biblioteca realmente comunitaria? no lo creo entonces tenemos retos formativos muy grandes ¿cómo se están formando los bibliotecólogos para entender esto? ¿cómo se forman los bibliotecarios en su hacer? ¿qué diálogos aceptan y qué diálogos no aceptan? ¿qué resistencias tienen a los acercamientos filosóficos sobre la biblioteca? ¿por qué suelen detestar cualquier problematización desde el discurso sobre la biblioteca? ¿por qué a veces con tanta frecuencia se radicalizan en el hacer desconociendo las potencias comprensivas de la acción entendiendo que su acción siempre va a tener consecuencias y que toda acción debe ser explicada interpretada porque si no va a ser peligrosísima va a ser incluso autodestructiva entonces es eso no quiero porque me picaste y me voy por ahí muchas gracias yo creo yo creo que la otra pregunta porque el público no se ha animado la otra pregunta tiene que ver con eso último que acabas de decir esta especie de funcionalismo o de estructuralismo en la biblioteca y de instrumentalismo más bien sí entonces a mí me me pareció muy pues me llamó mucho la atención este asunto cuando estabas hablando de la paideia y que decías que el hombre pues no es sólo cultura no es sólo biología y entonces hablabas del ser y de la naturaleza seica entonces quisiera preguntarte porque ahí hay a mi modo de ver una especie de nueva concepción o una concepción almática o profunda muy profunda de la biblioteca porque la biblioteca pues ha sido una institución occidental considerada bajo todo ese paradigma y toda esa esa cosmovisión occidental pero creo que con estos tres elementos este asunto de la cultura de la biología y del ser espiritual a la larga entonces quisiera que ahondaras en ese elemento como una especie de nueva narrativa de la biblioteca del futuro y de la hora y de bueno y de todo para la vida muchas gracias y eso tiene que ver mucho con con la necesidad de de nutrir bueno no más bien de nutrir no de ser jardineros en el sentido de ayudarle a quienes nos formaron a nosotros como bibliotecólogos de hoy a a seguir avanzando en las comprensiones que nos abrieron me refiero a Álvaro Agudo en Venezuela a ir a ser paz urdaneta en Venezuela a Beatriz León en Colombia a Emia Swaiden en Brasil que nos empiezan a hablar desde la década de los 80 de las funciones de la biblioteca y que nosotros necesitamos tomar ese jardín que sembraron cuidarlo podarlo resembrarlo lotearlo incluso poner una chagra al lado seguir seguir cultivando los alimentos del espíritu que necesita la bibliotecología y la práctica bibliotecaria en América Latina o sea que digo yo honores a esos maestros que tuvimos algunos de ellos todavía vivos bueno y más me parece que yo menciono 4 o 5 pero son muchos más el asunto con tu pregunta entra en ese plano y es es suficiente una respuesta sociológica a la pregunta por la función social de la biblioteca no entonces después descubrimos que era necesario preguntarnos por lo que la biblioteca hacía en el contexto comunitario y social más allá del problema meramente sociológico de conformar comunidad de apoyar las tramas sociales de reproducir la sociedad incluso después nos empezamos a preguntar por el problema politológico que fue muy tardíamente eso prácticamente es a finales de los 90 que entra en la pregunta por el hacer político de la biblioteca pero ya en segundo lustro ni siquiera en el primero pero había en la base una pregunta educativa sobre la biblioteca que habían puesto los manifiestos UNESCO que había puesto la declaración de Caracas del año 82 que habían puesto algunos trabajos particulares de algunos bibliotecólogos y bibliotecarios en América Latina incluso maestros que hablan sobre la biblioteca por ejemplo los maestros argentinos con todo el movimiento pedagógico allá el movimiento pedagógico en Colombia de la segunda mitad del siglo de la década de los 80 pero sobre todo personas como Paulo Freire que se empiezan a preguntar por la dimensión pedagógica de la biblioteca en esa famosa conferencia del año 85 que le da a los bibliotecarios brasileños cierto que aquí mencionamos que entrelaza la pregunta por lo sociológico y lo político desde la pregunta formativa pero aún nos faltaba una pregunta y era la pregunta filosófica que entra al campo bibliotecario pero por el lado de las epistemologías no entra a la biblioteca por otros dominios como por ejemplo el ámbito ético axiológico o estético o lógico incluso sino que entras por las epistemologías pero pronto nos damos cuenta que la pregunta epistemológica no satisface toda la necesidad de comprensión filosófica de la biblioteca y que es necesario volver sobre la pregunta ética y que es necesario volver sobre la pregunta axiológica o la pregunta por los valores de la biblioteca y que es necesario entrar a la pregunta de la estética en relación con la biblioteca ahí me encuentro yo no solo porque hay otras personas realmente pocas en el mundo y eso no significa que seamos una élite o que yo sea el barraco de Huaca como decimos en Antioquia sino que simplemente pues soy un preocupado por eso y ya punto no más eso no lleva a proponer la base de tu pregunta si ves como me devolví para poderle hacer un rastreo como una arqueología a la pregunta tuya y es que la pregunta filosófica necesariamente compromete las visiones que Occidente ha tenido sobre el hombre la vida y el mundo y las visiones de Occidente ya lo proponíamos en una de las conferencias se han quedado cortas porque todas han terminado por caer en el tanque del fisicalismo son preguntas que tienen un temor horrible a preguntarse por lo que hay más allá de lo físico de lo material y entonces responden tautológicamente con respuestas materiales es decir la pregunta la pregunta materialista por el hombre es tautológica en su respuesta sólo responde materialmente sobre el hombre sólo le importa su condición física su condición material su condición de ente sensible aquí en este mundo y las respuestas que da son sociológicas antropológicas por lo tanto culturalistas son politológicas son pedagógicas formativas de personalidad pero pierden el foco de la otra dimensión que no es externalista de la vida sino internalista que afirma que el hombre es tanto materia como espíritu y eso a la mentalidad occidental es como mencionarle el diablo eso es como echarle ácido sulfúrico a un paquete de mantequilla eso es producir la más honda la más hilirante risa carcajada de la mentalidad occidental usted está hablando en términos de infantilismo usted a mí me lo han dicho usted está hablando en términos de ingenuidad usted está hablando en términos de fantasías religiosas y yo lo que inmediatamente digo es eso no es cierto yo estoy hablando en términos filosóficos por favor lean a Sócrates lean a Heráclito lean a Parménides lean los filósofos hindúes lean los filósofos del budismo lean los filósofos de nuestras culturas ancestrales y se van a dar cuenta que para ellos si importa el mundo como totalidad no como para ustedes que les he respondido así que solo les importa lo evidente y lo que está adentro y que es lo que realmente es lo que más problematiza al hombre no lo quieren abordar lo dejan puesto en esa esfera de la intimidad que la recluyeron en la que recluyeron al hombre la cerraron con candado y se tragaron la llave incluso hago un análisis de contexto todo el problema de las violencias basadas en género está puesta en ese problema a mi juicio haciendo un análisis muy muy claro cuando el problema de la violencia de género se trata como un problema de derecho cuando el hombre está deshecho no hay posibilidad de que la cosa se resuelva el derecho que es una mirada meramente externalista al hombre y sus circunstancias no dice de su diseño y su condición de vida interior y espiritual porque un hombre o una mujer utilizan violencias de género son violadores o abusadores porque su dimensión de vida interna falló no la cultura no la cultura falló él como ser humano no se construyó no floreció y yo tengo la convicción de que la biblioteca del futuro va a ser una biblioteca fundamentalmente interesada en el desarrollo de esa dimensión seica de las personas todo su diseño va a estar dirigido a permitir que la biblioteca sea un espacio de paideia de florecimiento más allá de cualquier dominio ideológico es decir religioso un respeto profundo por la dimensión espiritual del hombre y sus comunidades y sus asociaciones espero haber respondido claramente a eso o al menos problemáticamente eso está muy bien muchas gracias y les voy a pedir un ratito más porque yo sí quisiera que le diera respuesta a una pregunta que nos hace nuestra estudiante Sandy Sandy Luz de recuerdo de entonces ella dice es una de las preguntas que me hizo mi padre tú como bibliotecaria cómo nos vas a ayudar a nuestra comunidad sabiendo la realidad que vivimos cuál es tu función dentro de nuestro entorno hermosa pregunta no es una pregunta hermosísima y además es la pregunta que todo bibliotecario se debería estar haciendo es decir cómo la biblioteca le ayuda a la comunidad y yo diría Sandy sin tener pues respuestas formulísticas porque es muy difícil hacerlo así al menos plantearte algunas reflexiones primero la biblioteca puede ayudar a una comunidad cuando primero se vuelve comunidad es decir no se distancia de ella no se artificializa su relación no se vuelve un dispositivo separado de la comunidad es la primera condición y eso implica que la comunidad entienda las lógicas constructivas de la biblioteca por ejemplo en su base documental en su base productiva documental en su base de uso de los documentos segunda cuestión que la biblioteca sea capaz de dialogar con la cultura que la recibe y que se modele según esa cultura que no vaya a caer en el juego de la repetición o la multiplicación de modelos bibliotecarios que no es posible ni sostenible en la diversidad cultural de nuestros países nosotros necesitamos bibliotecas capaces de dialogar y hacerse hacerse cultura en esa comunidad no llegar a intervenir como se dice sino hacer cultura que media en tercera cuestión en ser capaz de poner a la comunidad en diálogo con el mundo en el cual vive es decir que la biblioteca sea capaz de abrirle a esa comunidad canales de diálogo constructivo y autoafirmación en su derecho a seguir siendo eso es lo que debe ser la biblioteca a mi juicio y lo tercero es no lo quinto perdón es no claudicar ante la urgencia de construir bibliotecas que vayan más allá del dominio escritural que la biblioteca se pueda abrir a otros dominios de portadores documentales de información me explico que no necesariamente sea el dominio de 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 lo escritural del documento escrito sino que sea también la oralidad que sea también la visualidad que sean también otro tipo de artefactos que la biblioteca pueda encontrar en la comunidad que le permitan hacer su registro de de conocimientos y saberes protegerlos y hacer lo que perdure y seguimos hablando Sandy de eso esa pregunta la voy a tomar para mis clases genial sí muchas gracias Vivian y gracias también a Sandy por la por la pregunta quedan unas preguntas por ejemplo Felipe nos dice ¿cómo puedo ayudar en la convivencia de un barrio violento siendo bibliotecario? y aquí nos deja también Paola Paola Paquanchique está dice hay varias preguntas ¿cómo conectar estas reflexiones con lo que veo en mi territorio? ¿cómo construir puentes armónicos entre la academia que tiene la oportunidad de pensarse la realidad y los bibliotecarios que apenas se concentran en la acción? poder círculos de conversación de reflexión entre bibliotecarios académicos usuarios y representantes de las administraciones pienso en unos espacios de discusión peripatéticos que salgan de los muros de las bibliotecas tremenda tarea que el profesor Deider deja sobre el mes Paola y muchísimas gracias porque me arrojas un montón de luces y sabes que es lo que creo yo pues considero yo a partir de tu tu comentario que también voy a tomar y lo voy a guardar como parte de mis de mis preguntas y es que lo que deberíamos trabajar es sobre la acción bibliotecaria en el dominio ese de funciones agencia y acción deberíamos empezar es por la acción bibliotecaria reflexionándola con ellos poniéndola en discusión abriéndola que se conecte con otras experiencias a que constituya articulaciones productivas e interrogativas con otras experiencias y de esa manera luego se pase a la pregunta por el poder que tenemos para transformar esa acción y transformar lo que la acción permite movilizar que es la comunidad y la sociedad y el mundo para luego preguntarnos por las funciones es decir devolvernos mi tarea como académico es quizás empezar por el dominio reflexivo claro porque yo no tengo una práctica bibliotecaria cotidiana pero es como nos encontramos en este juego de ires y venires pero paola vale muchísimas gracias por tus claridades y a todos pues un abrazo a daniel y que también estaba despidiéndose a felipe sobre lo del barrio violento ah por dios claro no ahí sí lo que pasa es que eso toca parte de mi historia de vida y eso sí me conmueve profundamente tal vez felipe deberíamos en el próximo ciclo abordar el problema de las subjetividades y el riesgo en las comunidades que yo creo que eso lo movilizaría mucho y voy a tomar nota de eso para ver si lo puedo reflexionar junto con Giselle que ha trabajado algunos asuntos de solidaridad comunitaria ella nos puede ayudar mucho a entender eso entonces obviamente aquí quedo y espero que les anunciemos pronto cuando va a ser el ciclo del próximo las fechas del próximo ciclo Sandra Milena y para todos aquí en el corazón muchas gracias Didier a vos y a todas las personas que se conectaron muchísimas gracias esperamos las próximas lecciones Didier vale a ustedes muchísimas gracias por quererme escuchar en medio de estos enredajos muchas gracias bueno vale pues todavía están unos compañeritos por acá sí todavía están entonces bueno Natalia quería agradecerte muy especialmente pues el apoyo de la de todo este ciclo y y vamos a ver qué resulta de todo esto esta conferencia de hoy me resultó especialmente grata porque volver a la volver a los dominios míos como como maestro que yo creo que hay que recuperar esa naturaleza del profesor universitario es que somos maestros pues pero es que y vos y yo lo hemos reflexionado ese abandono esa desidia por esa naturaleza eh de ser maestros creo que está en la base de la destrucción de la universidad como decía algún profesor por ahí eh Paola bye bye gracias super contenta con el espacio chao gracias ah bueno Paola ahí nos veremos algún día la vida nos permitirá vernos entonces es eso vale sí gracias ahí queda ahí queda un trabajazo pues porque hay mucho mucha tela por cortarte y hay toda una un un conjunto de ideas muy potentes que hay que estudiar pues porque yo sí creo que estas lecciones son para claro y es lo y lo que yo quisiera es que y yo te lo he dicho es que no es porque sea yo sino porque la construcción de comunidad académica pues yo creo que tiene como como unos movimientos y el movimiento es proponer estudiar poner en discusión y generarle a eso pues un ciclo productivo entonces lo ideal para mí sería que quizás estas lecciones se volvieran una oportunidad de diálogo en la línea y en el en el mejor de los casos lo reitero no es porque sea mío en 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 como como provocaciones a la discusión curricular en la escuela a la discusión de la conformación de las líneas pues porque yo creo que las toca a todas así es eso es entonces pero bueno yo no puedo hacer nada más que lo que estoy haciendo eso está muy bien de eso se trata bueno entonces nos hablamos pues Sole anda descansada gracias un gran abrazo que estés muy bien igualmente gracias gracias